Denuncia Ciudadana En una pareja de agentes ciudadanos, integrada por un psicólogo y un abogado, se dirigen al domicilio de la víctima, con dos objetivos principales, dar estabilidad a la familia y concretar la presentación de la denuncia. El personal del consejo se traslada con equipo de cómputo portátil, una cámara web y una impresora. Desde el domicilio, realizan un enlace vía internet con el Ministerio Público para que el ciudadano haga su declaración y la protesta de ley. Al finalizar la averiguación previa, se imprime y se firma. De esta manera, se inicia la denuncia desde el lugar de los hechos, sin necesidad de desplazar a la víctima.